Este video es para recordarles el trabajo final al momento de crear las clases en la hoja estilos los nombres de los selectores basados en clases utilizando la metodología BEM como hemos aprendido deben estar precedidos o tener el prefijo de las siglas de su nombre y apellido para darles un ejemplo si vamos a hacer el bloque de la cabecera del header y tu nombre es Gino Martínez entonces tu clase del header en vez de llamarse header será G de Gino M de Martínez guión así sería tu clase del header y si necesitas crear una clase para el título que va dentro del header será G M y luego todo lo demás sigue la metodología BEM sería algo así o la clase para el menú se me ocurre para lo que vendría a ser el menú en vez de poner simplemente menú sería G M de Gino Martínez guión menú y para los enlaces sería G M guión menú todo lo demás sigue con la metodología B el doble guión bajo entonces todas las clases deben estar de esta forma precedidas o con el prefijo de la primera letra de tu nombre y apellido solamente para recordarles eso y en la siguiente clase revisamos avances éxitos y espero que este último proyecto nos salga muy bien gracias